Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Berta. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un platillo que a mí me gusta mucho y a mi familia también. Es coliflor. Nosotros le llamamos coliflor capeada. En este caso la voy a hacer con un poquito de salsa. Espero que les guste. Pasamos a los ingredientes. Vamos a ocupar dos cucharadas de maicena. Estoy usando cucharada sopera. Esta es media cucharadita de comino, dos ajos y esta es una cebolla. Es la mitad, no está muy grande. Vamos a usar cuatro jitomates grandes. Si no tienen pueden usar roma. Vamos a usar sal y pimienta al gusto y vamos a usar cuatro huevos. Y vamos a usar, aquí tengo tres cucharadas soperas de harina de todo uso, de las que usan para hacer los pasteles o las tortillas de harina. Es una coliflor también muy importante que esté muy fresquita. Y ahorita les enseño como yo la corto. Miren, lo más importante para nuestras recetas es que os cogemos los productos que estén más frescos, ¿verdad? Miren como ustedes pueden ver las hojitas se ven verdes todavía. Así debe de estar. Y vamos a cortar solamente esta parte para poder ver los cortes o las partes que nosotros vamos a cortar. Recuerden que estas son solo sugerencias y para las personas que ya lo saben hacer, pues ustedes háganlo como normalmente lo hacen. A mí me gusta cortar estas porciones así y las cortando por secciones así como está pegaditas a la, pues vamos a decir aquí a su patita, ¿verdad? Y, pero también los pueden cortar a la mitad. Si ustedes ven o creen que están muy grandes, los pueden cortar a la mitad también y hacerlos en porciones más pequeñas. A mí me gusta en estas porciones porque a mi familia algunos les gustan así muy grandotes. Entonces, lo más importante en esta preparación es que ustedes consuman más vegetales. Recuerden, siempre yo les digo que consumamos más vegetales. Entonces, esta parte o esta área yo la corto de esta manera. Así miren, la corto en estas, en estas rebanaditas así. En el video yo estoy usando otra que yo ya tenía cocida para avanzar el video, así que no van a ver en esas partecitas porque en la otra no la corté, la corté en otra forma. Aquí vamos a tener ya nuestra agua está hirviendo, muy importante, tiene que estar hirviendo y póngale un poquito de sal ahí también. Y vamos a poner nuestra coliflor cuando nuestra agua ya esté hirviendo y solamente la vamos a dejar por 15 minutos y la vamos a retirar. Cuando ya esté, la reservamos. Aquí voy a hacer yo la salsa y muy importante que vamos a lavar nuestros jitomates muy, muy bien. Y los vamos a cortar. Aquí yo estoy cortando estos, pues, pasos son principalmente para las que son principiantes. Yo sé que algunos son nuevos y no saben hacer nada. Así es como yo lo corto para ayudarle a mi licuadora. Ahora recuerden que nosotros siempre tenemos que tratar de cortar nuestras frutas o lo que vayamos a poner a moler o nuestras verduras para que las puedan moler más fácilmente en nuestra licuadora y no se fuerce su motor y nos dure por más años. Este es un consejo de cocina que les quiero dar. Así que sí lo vamos a hacer con todos los jitomates y los vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora para licuarla. Aquí le voy a poner los ajitos y le voy a poner una taza de caldo en el que cocí la coliflor para molerla, para que pueda licuarse. Aquí ya tengo los huevos. Muy importante que los huevos estén a temperatura ambiente. Los vamos a batir con nuestra batidora. Vamos a separar, muy importante, las yemas de las claras para hacer este proceso. Para mí es una manera muy fácil hacerlo de esta manera como yo lo hago. Es pasar la yemita para el otro lado y así la clara va a caer abajo. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros huevos. Muy importante este consejo sobre todo para los principiantes. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Sáquenlos del refrigerador unas dos horas antes, ¿verdad? Vamos a empezar con nuestro proceso. Échenle sal. A mí se me olvidó en la lista de ingredientes decirles también o aquí que vamos a ocupar sal. Se le va a poner la sal cuando la estoy mezclando más bien. Nosotros vamos a agarrar nuestras claras a punto de turrón o a punto de nieve. Cuando yo estoy batiendo poquitas claras yo hago este, como que inclino un poquito el tazón para que se mezclen más rápido. Así que miren, aquí yo les voy a enseñar cómo está. Acá está todavía pero están suaves y yo no las quiero así, yo las quiero que estén firmes. El punto de turrón es cuando ya están más firmes. Así que vamos a continuar batiendo nuestras claras. Y aquí como ustedes pueden ver ya están casi listas pero todavía no están listas. Todavía le faltan un poquito. Así que estos son pasos muy básicos pero sobre todo yo sé que a los principiantes o a los jóvenes o muchachas jóvenes que me siguen les van a servir estos pasos. Y esta preparación la vamos a usar en futuros videos así que para los que no saben hacerlo pues aprendan a hacerlo porque les va a servir en futuras recetas. Miren aquí está ya un turrón más firme como ustedes pueden ver y es por eso que le llaman punto de nieve porque sí parece como verdad como la nieve. Así es que vamos a pasar al siguiente paso que va a hacer mover nuestras, a mezclar nuestros otros ingredientes en este caso la harina. Si ustedes no le quieren poner tanta harina no le pongan. Yo estoy usando tres cucharadas pero bien ustedes pueden poner una cucharada y media. Yo estoy haciendo este proceso con la harina porque en otras recetas o otras personas le ponen la harina a los vegetales o a los chiles que van a capear. A mí no me gusta hacer este proceso yo siento que me entretengo mucho en estar enharinando los vegetales o los chiles y hago un reguero por todos lados. Así que yo incluyo la harina en esta preparación y se me hace más fácil. Así que la vamos a hacer de manera envolvente así como están viendo que yo le estoy haciendo. Si no tienen una espátula no se preocupen lo pueden hacer con una cuchara de las que usamos para cocinar pero de una manera envolvente para que el aire que tiene nuestras claras y nuestras yemas no se les salga. Porque si se les sale eso es lo que hace que se corten o lo que nosotros decimos que se corta, que se pone aguado. Entonces siempre lo vamos a mover así de esta manera como ustedes están viendo que yo le estoy haciendo para que se conserve el aire que tienen sus claras y sus yemas. Recuerden que le pongan sal al gusto también ahí para que les quede muy buena su preparación. Yo estoy haciendo este paso principalmente para los que no lo saben hacer. Si ustedes ya lo saben hacer pues adelanten el video un poquito y no hay problema. ¿Verdad? Espero que este consejo les sirva a los que no lo saben hacer y continuamos haciendo el proceso hasta que se integren muy muy bien todos los ingredientes. Pero no los sobrebatamos tampoco, no queremos que se ponga muy muy aguado. Así que cuando veamos que todos los ingredientes ya están mezclados paramos y pasamos al siguiente paso. Vamos a poner aceite en una cazuelita. En este caso yo estoy usando una cazuelita pequeña y es lo que les recomiendo que hagan para que usen menos aceite. Porque si ponen una cazuela grande van a necesitar usar mucho más aceite. Así que mi recomendación sobre todo para los principiantes es que usen una cazuelita pequeña. Sí, tal vez vamos a durar un poquito más haciendo este proceso que es para freírlos. Pero a mí se me hace más fácil, ¿verdad? Y ustedes decidan cómo le van a hacer. Lo vamos a dejar que se ponga muy calientito y cuando se ponga calientito le vamos a poner. Aquí como ustedes ven yo le estoy poniendo un poquito de huevo en la parte de arriba. Porque se le quitó cuando yo lo puse adentro. Si se les quita mucho y le quieren poner pónganselo antes de que le den la vuelta. Porque si ustedes no esperan un poquito se les va a caer el huevo. Así que hay que esperar antes de darle la vuelta. Y tratar de darles vueltecita al pasito así y quitarles lo capeadito. A veces, algunas veces las coliflor o las partes que vamos a poner a dorar son medias. Que no las voltea y ya se voltean. Pero solamente lo pueden detener así como yo le estoy haciendo con la cuchara. Y se va a nadorar muy bien. Entonces, recuerden que yo ellas no las estoy dejando tan doradas. Porque yo todavía las voy a meter a la salsa y ellas se van a terminar de cocinar. Si ustedes no van a hacer la salsa, se las van a comer así solamente capeadas. Dejen las que queden más doradas. Lo más doraditas que ustedes puedan. Para que se alcance a dorar todo el huevo y todo quede bien doradito. ¿Ok? Ese es un otro consejo que les quiero dar para las personas que no lo saben. Se dejan más doraditas o por más tiempo cuando se van a consumir sin la salsa. Así que solamente vamos a hacer todo y vamos a poner todas nuestras partes de nuestra coliflor. Las vamos a pasar primero por la mezcla que hicimos o por el capeado y las vamos a poner. Como ustedes pueden ver, a mi nuca se me cortó el huevo todo el tiempo. Hasta el final estuvo suficiente. Mente pues esponjadito o con el punto turrón hasta el final. Estas son las últimas partes de mi coliflor. Aquí yo tengo ya una cazuela, puse una cazuela con un poquito de aceite del mismo que estaba usando para freír mi coliflor. Aquí lo puse calientito y lo único que voy a hacer es agregar mi salsa que ya había molido. Recuerden que yo usé una taza de líquido con el que cocí mi coliflor para ponérselo para moler mi salsa. Y aquí lo que voy a hacer es que lo voy a agregar y la voy a dejar que se ponga un poquito, que se fría un poquito sin moverle. Y después le voy a mover. Recuerden que yo aquí también a mi se me olvidó decirles que voy a usar una taza de caldo de pollo. Si ustedes no tienen caldo de pollo, ustedes pueden usar cubito de pollo o el polvo que se usa. Esa es decisión de ustedes. A mi me gusta más usar caldo de pollo. Este es un caldo de pollo que yo ya tenía en mi refrigerador. Así que yo les recomiendo que cuando les sobre por ahí caldo de pollo no lo tiren, lo guarden para que hagan preparaciones como esta. Es más saludable. Pero bueno, esa es decisión de cada uno de nosotros. Yo también aquí en este paso, cuando ya está muy caliente nuestra salsa, le voy a agregar las dos cucharadas de maicena para que espese mi mezcla. A mi me gusta hacerlo o nosotros allá siempre le hacemos eso para que espese, pero si a ustedes no les gusta que quede espeso o que quede como un tipo atole, entonces no se la pongan, omitan el paso de la maicena. Ok, eso es decisión también de ustedes. Recuerden que mis recetas, yo siempre les he dicho, ustedes pueden omitir o ponerles un poquito más o no ponerle nada. Este ingrediente es uno de los que pueden no ponerle nada si ustedes no quieren. O también pueden ponerle menos. También en esta salsa no lleva nada de chile, no lleva picante. Yo a mi familia esta salsa, esta preparación siempre la hago no picante. Así que es muy apta para los que tienen niños pequeños. Si ustedes quieren aquí le pueden poner el chile del que ustedes quieran. Así que ustedes, esa es decisión también de ustedes. Si ustedes quieren picocita, ustedes lo pueden hacer. Yo aquí le puse una taza al moler la salsa y otra taza de caldo. Y aquí le voy a agregar otras tres tazas. Este es el caldo de la coliflor. Y ustedes, si ustedes no quieren poner el caldo de la coliflor o no les gusta el sabor, pueden poner agua normal también. O pueden ponerle más caldo de pollo si ustedes tienen. Así que son tres de agua que le estoy poniendo y a esta preparación. Así que la vamos a dejar que hierva por un buen ratito. Y aquí vamos a ponerle los demás ingredientes. Esta es la media cucharadita de comino. Y aquí le voy a poner una pizca de pimienta. Y también le voy a poner sal al gusto. Ustedes pónganle sal al gusto. Recuerden también que si están usando ya el caldo de pollo, este ya tiene sal. Así que hay que tener cuidado cuando le vamos a poner más sal. O preferiblemente no ponerle sal hasta el final para ya se haya disuelto todo el caldo de pollo. Y entonces la probamos y decidimos cuánta sal le ponemos. ¿Vale? Sobre todo para los principiantes. Bueno, así que vamos a seguir con el proceso. Y vamos a dejar nuestra salsa aquí como por unos 15 minutos que esté a fuego. Yo la tengo a fuego alto a que esté hirviendo. Cuando ya está en este proceso que ya pasaron los 15 minutos. Vamos a estarle moviendo constantemente. Recuerden también eso que ya pasaron nuestros 15 minutos. Pues entonces ahora vamos a agregar nuestra coliflor. Ellos a nosotros agregarlos van a dar un olor y un sabor muy muy bueno a nuestra salsa. Así que miren esta parece una donut. Ahí se le ve el hoyito. Pero bueno. Así que es muy importante que nosotros lo agreguemos y lo dejemos hervir como por otros 10 minutos. Para que se mezclen todos los ingredientes y agarren los olores y los sabores unos de los otros. Así que este es el proceso que tienen que seguir para que les quede su salsa muy rica. Miren como se ve aquí ya como me quedó. Ya están impregnados la salsa con la coliflor y la coliflor con la salsa. Así está como me quedó. Espero que les guste. Espero que lo hagan. Sobre todo en esta época que ahorita todavía aquí está frío. Así es como yo la sirvo. La acompaño con un arrocito. Todavía no les enseño a hacer el arroz pero pronto lo haré. Así que esto es todo por ahora. Compártalo en sus redes sociales. Me ayudarían mucho. Y suscríbanse a mi canal. Bendiciones para todos. Y hasta un próximo video. Gracias. Gracias.